Hoy en el canal vamos a preparar ajo blanco de coco, caballa marinada y cerezas Necesitaremos almendras, pan, ajo, cerezas, sal ahumada, azúcar, sal, vinagre de vino, aceite de oliva, leche de coco, agua y caballa Ponemos el pan en el vaso de la batidora y agregamos la leche de coco, dejamos que se hidrate unos minutos Añadimos las almendras, el agua, el ajo sin el germen y un poco de vinagre y sal Batimos bien el ajo blanco, buscamos una textura entre sopa y crema, si lo queréis más fino podéis colarlo, en este caso no lo vamos a hacer Ponemos el ajo blanco a enfriar en la nevera Preparamos la mezcla de sal y azúcar para marinar las caballas, que habremos tenido previamente congeladas al menos 48 horas La proporción será de 3 partes de sal por cada parte de azúcar En este caso añadí también un poco de sal ahumada que tenía, pero no es imprescindible Tapamos las caballas con la marinada y guardamos 20 minutos en la nevera Una vez pasado el tiempo, lavamos bajo el grifo y secamos bien Quitaremos las espinas con unas pinzas o bien cortando con el cuchillo y separando los lomos, como en este caso También quitaremos la piel Cortamos los lomos de caballa en trozos Servimos el ajo blanco bien frío, añadimos la caballa marinada y las cerezas Rociamos con un buen aceite de oliva y ya tenemos un plato fresco, dulce, salado y perfecto para el verano Espero que os haya gustado la receta, os leo en comentarios y ya sabéis que os podéis suscribir al canal para no perderos las próximas recetas